Cordelia es una comunidad residencial exclusiva diseñada para brindarte un estilo de vida armonioso, equilibrado y pleno en cada aspecto. Imagina a tus hijos corriendo y jugando en los extensos parques y jardines, con más de 23,500 metros cuadrados de áreas verdes y amenidades pensadas para toda la familia. Rodeado de naturaleza y tranquilidad, cada día en Cordelia se convierte en una experiencia inolvidable. Este desarrollo ofrece lotes residenciales premium de diversos tamaños, adaptándose a las necesidades de tu familia. Su ubicación estratégica, a sólo 7 minutos del periférico de Mérida y 12 minutos del puerto de progreso, te permite disfrutar de la paz que tanto deseas sin renunciar a la conveniencia de estar cerca de la ciudad y el mar. Cordelia no sólo ofrece un espacio para vivir, sino para disfrutar al máximo cada momento. La Casa Club Cordelia es un punto de encuentro donde las amenidades de lujo se mezclan con la comodidad del hogar. Aquí encontrarás un gimnasio totalmente equipado, áreas de coborking, una piscina refrescante, área de parrillas, un Kids Club vibrante y terrazas con vistas impresionantes. Además, el salón de usos múltiples, el elegante lobby y el acogedor Senior's Room añaden un toque extra de sofisticación a tu día a día. El bienestar físico está cubierto con el parque deportivo, que incluye zonas para practicar ciclismo, padel, fútbol, running y yoga. Los niños encontrarán su paraíso en el parque infantil, con una casa del árbol, jardines y juegos. Y para tus mascotas, el TAT Park está equipado con rampas, bebederos y espacios cerrados. La entrega de este espectacular desarrollo está programada para la primavera de 2026, con precios que van desde 4,452 pesos hasta 5,523 pesos por metros cuadrados y financiamiento flexible de hasta 36 meses. Descubre Cordelia y construye la vida que siempre soñaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!